Transi de María no conseguía definir, lo cierto es que Argentina, cuidado Romero, goooooool de Bolivia al 31 Juan Carlos Arce tercer gol de la eliminatoria, 1 a 0 cada local en esta eliminatoria juega con el balón que el local elige, siempre y cuando sea un balón homologado por la FIFA sí, ataca Bolivia, atención con esto, atención con esto, el cintro Marcelo Moreno Martins, el segundo le pica, ¡gol! 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 ¡De Bolivia! ¡Al 53 Marcelo Moreno Martins, 2 a 0!